Hoy vamos rumbo a Nahuabo, al pueblo de Nahuabo. Vamos a visitar el malecón de Nahuabo. La playa La Fanduca. Vamos a pasar por el Tropical Beach. Si ustedes sabían, Nahuabo está ubicado frente al mar Caribe. Se conoce como el pueblo de los Enchupados. Fue fundado el 15 de julio de 1825. Con nombre de Nahuabo se denominó el paciente Nahuabo. Este territorio estuvo poblado por los niños. Está regado con los ríos Nahuabo y Río Plano. Ahora mismo estoy pasando por la playa de Nahuabo. Al fondo se ve la playa de Nahuabo. Se viene siendo allá. La playa de Nahuabo y Río Plano. La playa de Nahuabo. La playa del Trabano. La playa de Nahuabo. La playa del Trabano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.